Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una ajena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una ajena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora no 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 no